Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Receta número 3 para la autoestima. Y no deja de ser casualidad aquí el árbol. Porque ¿sabéis cuál es otro de los ingredientes básicos para una buena autoestima? Apoyo, esponsorización positiva. Porque si de pequeños nos hubieran enseñado a creer en nosotros mismos y hubiesen creído en nosotros y nos hubiesen apoyado, otro gallo nos cantaría. De hecho, la infancia, la infancia feliz, es la de niños y niñas que tuvieron unos padres que creyeron en ellos, que les dieron apoyo. Así que como nunca es tarde para tener una infancia feliz, bienvenidos al ingrediente número 3 de la autoestima, apoyo. Tienes que aprender a darte apoyo, a esponsorizarte positivamente, a creer en ti, a darte respaldo, a tener algo simbólicamente detrás de ti que te dé seguridad, que te dé fortaleza, que te dé calor. Calor a las alas. Porque el apoyo no significa que alguien te diga hoy eres fantástico, todo lo haces bien. No, eso es inflar el ego, eso es engañar. No, no, yo estoy hablando del apoyo, de ese apoyo que dice, mira, que te has caído, bueno, revisa cómo fue que tuviste un resultado que no te gustó y entonces cambia lo que tengas que cambiar y vuélvelo a intentar. Apoyo, apoyo para decirte, adelante, que tú vales, adelante, aplaudirte cuando algo te salga. Iba a decir muy bien, no, tú decides cuando te tiene que salir bien las cosas y por qué no, aplaudirte, ese es el verdadero apoyo. Esas son las palabras que todos los días cuando te levantes por las mañanas dices, mundo, aquí estoy. Yo ya sé que me estás esperando, así que voy a asombrarte hoy. Ya sabéis, ingrediente número 3, apoyo, respaldo, esponsorización positiva. Gracias por ver el video.